¡Buen día! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les vamos a mostrar cómo son los supermercados en Portugal. Entrando por el estacionamiento te encuentras con una máquina de reciclaje de vitreo. ¡Woohoo! Tienes las botellitas. Hay botellas pequeñas. Sí. Las botellas pequeñas son 5 céntimos. Si son más grandes son 20. Las metes aquí, reciclas y ¡voilá! Se finí. No las tienes que botar en donde no van. La floja, la floja. La, 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 la floja. ¡Hemos llegado! Aquí tenemos una farmacia, una lotería y otras tiendas de ropa. Aquí tenemos una máquina en la que tú te afilias y colocas tu cartón. Y te afiles. Cargando, cargando. Gracias. Clicas aquí. Y ves las promociones. Y lo que está en promoción siempre va a estar más cerca de la entrada. Como esto. Y todo esto que está en promoción. No todos los supermercados aquí son iguales, pero este es Continente. Y en Continente siempre vas a conseguir cosas de colegio, libros... ¡Woohoo! También tenemos área de ropa y de cholas. Aquí te pruebas la ropa. En el supermercado también tenemos el probador para el área de ropa, así que vengan y compren su ropa. También se consiguen muchas cosas de casa, desde maletas, sábanas, platos, vasos y lo que más me gusta, tazas. ¡Woohoo! Potes y peroles, como decimos nosotros. Tenemos una sección con tazas. Tazas, envases, frascos. Tenemos estos, por cierto. Tú dices tazas, parece taza de tomar café. Obviamente cosas para barbecues. Las mascotas. Y las mascotas. Ahora vamos a lo que casi todo el mundo quiere ver, qué tizos de cereales venden, cuáles son las tizzerías, cuáles son los tipos de Oreo. Así que les vamos a mostrar todo lo que tiene Madeira Portugal. Sigamos. Con nosotros. Continente específicamente. Vamos. Vienen demasiada mercancía. Casi todos los supermercados tienen esto, que es un área de café y venden panes de todo tipo. Llegamos al área favorita de Rihanna entre los cereales. Este supermercado tiene tu propia marca de cereales. Y de todo, prácticamente. Y de todo, sí. De todo te lo puedes comprar en continente y es más barato. Sí. Vean esta bolsota de cereales. Esta no la hemos probado, Rihanna. No. Wow. Es de continente. Son como la copia de los cornflakes. Cornflakes. ¿Qué precio tiene? Debe ser baratísimo. Vean esto. 1,99€. Esta bolsota de cereales. Estos no los hemos probado. Esto parece los... ¿Cómo es que se llama? Flakes. Los Flakes. Estos parecen los Choco Krispies. Y estos son con una versión de Choco Krispies todo pegado. Granolas. Se venden demasiado ricos. Ese granola no lo hemos probado. Los que yo ya probé son estos. Lions. Comenten si han probado el tric. Este es el mejor cereal del mundo. Es buenísimo. Lleno de colorantes y de azúcar. En Estados Unidos lo comimos. Y en Venezuela llegó a haber también que lo llevábamos importado. Sí. Pero después ya no habíamos conseguido. Los Chirios integrales. Está demasiado... Pero... Yo no había visto esto. Chirios integrales. ¿Ah, sí? ¿Los Chirios comíamos? Sí. Vean, tienen Chirios también. Tienen todo lo continente. O sea, ellos le hacen la copia a todo. Es increíble. Como se diga. Y está el continente. ¡Tarán! Uno cuesta... Uno cuesta 3 euros 29. Y el otro cuesta 1 euro 49. ¿Vieron? Y ahora hay Chirios Beals. El chocolate crumb. Obviamente, el Kellogg's normal. Porque son azucaritos. Ese es súper chiquito. Este es demasiado chiquito. ¿Se acuerdan de este en venezolanos? Si de algún venezolan está viendo el video. ¡Ah! Eran demasiado buenas. Ya no me acuerdo del nombre tampoco. No me acuerdo de la marca. Pero era muy buena. Pero esta es marca continente. Hay otras opciones también de la marca continente. Que son esta. Y esta. La marca Quaker. Que también venden de todo. De esta marca. Que es básicamente... Exacto. Es más... Es esta. Así que si quieren venir de vacaciones. Y solo desayunan cereales. Pueden venir. Que tienen opciones. Este también lo compramos un día. Pero después... Si aún me lo compró. Porque decía que era súper sano. No sé qué. Y tiene aceite de palma. Casi todos estos cereales tienen aceite de palma. Pero... Te lo vamos a mostrar. No estamos diciendo que sean los mejores para comprarlos. Tenemos miles de opciones de barritas. Todas estas. Y obviamente otra vez tenemos la barrita original y la barrita del supermercado. Todas las de Kellogg's. Y todas las de Nestlé. Que son las fitness. Las de chocolate. Estas son súper buenas. Las de... ¿Te acuerdas? Nosotros teníamos una... Una... Fijación con estas barritas. Los liebres. Comimos tantas. Que ya ni nos provoca. Otra marca es la de Hero. Que no la hemos probado. Y se ven totalmente diferentes. Porque tienen como más crema. Vean esto. Ve esta. Esta tiene banana con chocolate. Esta es marca Delta del café. Echa una marca al café de aquí. Se ve rica. ¿Será que se ve al café? Tenemos que mostrarles todos los cafés que ven aquí en la tierra. Que más toma café. Son... Es una barrita con... Chocolate y café. Claro. ¡Wow! Este se ve divino. ¡Los vemos en el hotel! ¡Dios! 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 ¡Los vemos en el hotel! ¡Dios! 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 También tenemos Con tres de Hot Wheels Y de la Barbie Este es bien bueno Pero esta es Como un bizcochito Esto es lo que pasa cuando llego en un supermercado Aceite de palpa Vamos a aprovechar en este pasillo Y vamos a mostrar todo lo que hay De este lado Les quiero mostrar absolutamente todo Aquí se venden muchas de estas cositas Son como unas tortitas Con quesitos en una bolsa Tienen un brownie Este es un brownie que ya se Viene en una cajita Qué rico Todo lo que es de lomita Obviamente siempre tiene el Aribos o Aribos Que lo venden también aquí Y de chocolate, el chocolate que más se consigue En Portugal Es el Milka Creo que en España también es uno de los que más se consigue Tiene de todo Está con nueces, con Oreo Con caramelo Pero también se consigue aquí en Portugal Que ese era uno de los chocolates que la gente iba a comprar Y el Bondi Ese es demasiado bueno El Kinder bueno Es uno de los chocolates que más comen aquí En huevito y en barra también Adoran el Kinder bueno Sí, el Kinder así Y el postre es el Kinder bueno Y hay tortas de Kinder bueno Y pan paro para lo que les decía Todo Kinder Todo Kinder bueno Caramelos de Kinder bueno Muchos brownies de Kinder bueno Brownies de Kinder bueno La gente ama Kinder bueno El agua es súper económica Esta agua de 6 litros Cuesta 0,94 centimos Esta es la más económica Cuesta solo 12 centimos 12 centimos de euro ¿Ustedes pueden creer esto? Que tenemos que intentar no comprarlas Y cargar nuestra botella de vidrio Este es el área de las bebidas energéticas Burn, Energy, Red Bull Cosas que literalmente nunca tomamos Vean usted que hay también De Doctor Nunca lo había visto Verde, rojo, azul, todo eso Normalmente se puede seguir por ahí ¿Esto qué es? Health ¡Guay! Lipton Mezzi y obviamente continente Juego de guayaba de bradillo Y este que es de remolacha Manzana ¿Qué es todo lo que tiene esto? Este tiene Petarraba y manzana Inventan unas mezclas Esto sí Aquí hay muchas mezclas Esto tiene jengibre con zanahoria Manzana con piña Naranja ¿Hay muchas mezclas? Durazno Maracuchá Este es jugo de maracuchá Uff, de parcita Naranja con parcita Ay, el que a mí más me gusta Es maracuchá Mi favorito es el de coco con... ¿Cuál es? Coco con... Coco con piña Coco con piña Que es divino Y siempre me compro uno cuando voy a comer el lunch en el trabajo Lo compro con pal frío Con pancito musculento Uff, vean lo que hay aquí atrás Es de parcita De parcita Y lo tienes que mezclar así Porque todo queda en el fondo Exacto La fruta está aquí como puedes ver Y se llama frita 1.99 este que es grande Es de 5 litros Menéalo Este es otro refresco, otra gaseosa O como le llamen en su país Que es como que la más vieja de todas Es tradicional de Portugal La aranjada Se llama la aranjada Y sabe prácticamente a naranja No nos gusta mucho Nos vamos a tomar mucho refresco Es que no, no es alto Pero estos son los más importantes También existe la brisa de naranja Brisa de naranja Y esta limonada que no, para mi gusto No sabe nada a limón Es como un agüita con olor a limón Pero es uno de los refrescos Obviamente aquí venden Coca-Cola Para los fanáticos de la Coca-Cola Vamos a mostrar cuáles son las Coca-Cola Que venden aquí Coca-Cola Max Zero Que es la normalita de siempre La Coca-Cola sin azúcar La Coca-Cola original Original Coca-Cola sin cafeína Coca-Cola enorme en vidrio Para los que no les gusta tomar con el plástico Coca-Cola sin cafeína y sin azúcar Tamaño mini O sea, no saben lo chiquitico que es esto Coca-Cola continente El bacalao que no puede faltar Y hay de diferentes tamaños Este es más pequeño Este es más mediano Y este es mucho más grande Bacalao hay en todo el año Y es delicioso Y se puede preparar de muchas formas Lo comen muchísimo Con natas Con natas Aquí hay vinos de todos los precios Desde el más barato hasta el más caro Comenzando Porque se consiguen vinos de un euro En descuento En 0.50 O sea, el vino es súper barato Aquí en Portugal Hay muchas botellas Para aquí hay de 9 Vamos a ver El vino Vamos a tratar de conseguir el vino más barato La botella es más barata que consigamos Estas están en descuento 3.99 Un vino regional Es un vino de la península de Estúbal De Portugal Estúbal 3.49 Súper económico Este es más barato todavía 2.79 ¿Consigues? Te amo a este 1.89 Creo que este es el más barato 1.89 Estas cajas que están full Son cajas de cartón Y hay unas que tienen su propio grifo Y tú puedes abrir el vino Y te sirves el vaso Así que señores Si usted quiere Rebordarse O por aquí 5 litros de vino Háganse una fiesta De este 1.99 Galitos Con el gallito de Portugal Tienes vino de todo Aquí están todos los vinos de Madeira Hay dulce Hay dulce Seco Por este lado pueden ver Todo lo que es tradicional de Madeira También tienen la concha Sí Ustedes ya saben Que es la bebida Una de las bebidas tradicionales de Madeira También la venden así El ron Que ahora está siendo muy popular El ron de Madeira Los licores Estos son caramelos Y no me gustan mucho Las probas Son probas Son galletas De miel Son divinas La adora De cana Que es miel de caña Los higos Y el polo de miel Que no puede faltar Todos los medios Que todos los adoras Una torta de miel Que es divina También te venden Un carolino Un carolino ¿Qué? ¿Explica Oriana? Con esto Si te vas a comprar tus ponchas ¿Verdad? Tú agarras tus ponchas Te las echas en el vaso Y para mezclarlas Le tienes que dar vuelta A estas fichas Muy bien Bartender Ahora Háblanos de la cerveza Oriana Vean Las Summer's Buy Que son De varios sabores Esto es sidra Muy bien ¿No les digo yo Que Oriana es la bartender? Hay de manzana Hay de blueberry Ok Acompáñanos Oriana Ahora explícame ¿Cuáles son los tipos De cerveza Que venden en Portugal? No Entramos en el lugar equivocado Hay varias marcas Que son Las siguientes Y la bartender Oriana Se las va a mostrar Que Superbuck Que también hay Superbuck mini Señores Hay Superbuck negra Hay Superbuck normal Y hace una guerra ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con la coral Coral Esto es una guerra Hay gente que dice Que la coral es mejor Y hay gente que dice Que la Superbuck Es mejor Vean el precio 0.85 Y tú compras esto Te la tomas Y después la traes Allá abajo Y la metes en la máquina Y te ganas tus 20 céntimos Vean este pasillo De cerveza Y cada cerveza Cuesta alrededor De 80 céntimos A emborracharse Ahí está la Jaime La Carlos ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Tenemos aquí ¿Cómo? ¿Qué gusto? ¿Qué barril de cerveza? ¿Cuánto cuesta? 15 euros Es el descuento Ok Y Otras marcas Otras marcas Otras marcas Por aquí Good beer Good beer Uh Uh Alemán Uh 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 Alemán Oriana Oriana no le hace caso A mis locuras Y todas las Somersby Que Oriana dice Que es sidra Y que me gusta Oriana dice ¿Sabes qué? Ya probé la de manzana Me gustó Me encantó Ahí está ¿Es una cerveza de dónde? De Alemania De Múnich Uh Coral ¿Y esto qué es? De ¿Qué es? Ah, sidra también Sí, yo también Cuando yo escucho a alguien Hablando portugués Ya hablo directamente Portugués ¿También es sidra? Sidra Ok Y a nivel de La corona También ¿Qué? A nadie le gusta Prácticamente Hay guerras entre la corona Y otras marcas En Picos Sí Aquí hay Polar Que es una marca De Venezuela Papas Esto es lo mejor Ok Las leyes Básicamente Son Tenemos la original La Gourmet Que dice Supuestamente Tiene una menor Es como Es como Es trofina Creo Pero Yo te digo algo Yo comí esta papa Y esta estaba Llena de aceite Y esta Esta Que es Ah Esta es una de mis favoritas Uh Esta es deliciosa La cafecina Tomate y cebolla Y la ley De sabor y vine Esta Nunca la había probado Sal y vinagre Sal y vinagre Pero también esta es la ley Que tiene aceite de oliva Que la hace con aceite de oliva Es divina Es divina Tenemos también Las rufles Que las rufles Las tenemos de Projunto Ay también hay leyes Ay esa no la habíamos probado Yo no sabía Sabía que había rufles Pero no sabía que había leyes Y esa de salsa de tomate No nos gusta mucho Las de rufles De salsa de tomate No me da verdad ¿Qué más? Ay aquí hay otras leyes Oriana Ve Unas leyes 30% menos de grasa Y estas leyes Que son Del horno Que son al horno Son demasiado buenas También Y se ven Se sienten más saludables De verdad Otras guapitas Que son para Verlo caliente Estas son al horno Sí Esas son como Unas galletas Sí Es que son galletas Ay esta es la que yo digo Ah Esta es la de suerte de río Sí sí es verdad Es demasiado buena Esa me encanta Las springles ¿Qué? Dejamos de comerla Supuestamente por su Carácter cancerígeno Pero bueno Tiene de todo Esa es la de cebolla Original Este es hot Picante Sabor a jamón Original Que hay Esta Esta Paprika Hot and spicy Muchos sabores Muchos colores Y Dorito No Venden como Mucho Dorito ¿Verdad? Están estos Están estos Los verdes Las salsas Cotufas Que No estamos acostumbrados A ver cotufas En bolsitas En los supermercados Que vienen dulces y saladas Me encantó Demasiado buenas ¿Esto te va a decir? También cotufas Para Microondas Aceitunas Aquí la gente Ama las aceitunas Este tramoso ¿Qué es el ¿Cómo se llama En español Loriana? No sé Quinchoncho ¿Qué es esto? Pipas de crefusa Sí, esas son las pipas Que es una semillita También Venden todo para picar Claro Para que Los comas con tu cerveza Cocinas de un mundo Que no son de Portugal Tienen cositas chinas Hay de chips de quinoa Uy, qué rico Eso no lo hemos probado Todo esto Que es delicioso Delicioso Probemos estas cosas De vinagre Sal marina Uy, qué rico Para cocinar Con estos ingredientes De la India Uf Yo un día comí Un Sí que manzala Masala Es delicioso Cuintros Aceitunas Y oréganos Aquí están todas las salsas Véanme Aceitunas Y oréganos Y Ajo frito O sea ¿Qué más quieren? Cilantro Vinagre Mollo de cogumelos ¿Qué es esto? Ay, eso no lo había visto Ok Tenemos una salsa De champiñones ¿Qué? Mira La cóctel Para que sea flojo Y no quiero hacerla La mayor De De ajo Hay de todo Qué curioso El pez Todo italiano Sillo de lado y lado Es de café Es de café Imagínense Ya vamos con nuestra comprita Ya terminamos el video por hoy Esperamos que Les haya gustado Y que hayan visto cosas Que no vendan en sus países Hay mucho Mucho por mostrar Pero sería como que Un video Larguísimo De tres horas Treinta horas Y quedamos mareados De todo que mostrar Tratamos de mostrarles Lo más básico Y lo que a casi Todo el mundo le gusta Que es La curiosidad Saber que venden En otros países Exactamente Gracias Una vez más Por acompañarnos Y por darnos Mucho apoyo En el próximo Suscribanse Dejen su like Y nos vemos En el próximo video Chao chicos Chao chicos Hasta la próxima Bien ¡Gracias!